Claro que si amigo, con mucho gusto te explicamos. El modelo que necesitamos sería el SP8AB. Es este, lo sacamos de su caja y acá tenemos el SP8AB. Para instalarlo lo único que debemos de hacer es agarrar el cable de salida del SP8AB y conectarlo al toma corriente. Y acá ya tenemos conectado nuestro SP8AB al toma corriente. Si se dan cuenta, aunque esté conectado, todavía no enciende ninguna de sus luces LED. Y esto se puede deber a dos cosas. Número uno, que simplemente no hay corriente en casa o en ese toma corriente. Puede que haya un apagón cuando lo conectamos o simplemente no está conectado el toma corriente. Y número dos, pues que el switch de conectado o desconectado, pues lo tenemos desconectado. Entonces, cambiamos el switch y si se dan cuenta, ya enciende la luz LED verde que indica que el protector de voltaje está trabajando correctamente. La función principal de este switch es que cuando lo apagamos o cuando lo desconectamos, pues no pasa corriente en cualquiera de los electrodomésticos o equipos electrónicos que tengamos conectado a él. Y esto nos puede funcionar como control parental o simplemente para ahorrar energía.